El Serie 1 cumple 20 años, ¿y cómo lo celebra BMW? Pues lanzando una nueva generación. Utiliza la misma plataforma que la anterior, pero el coche es 42 milímetros más largo, un milímetro más ancho y 25 milímetros más alto. En el exterior, los retoques estéticos le sientan francamente bien y dan un aire mucho más moderno a este compacto premium. Y seguro que se te han ido los ojos aquí, a la parrilla, con estos faros de led opcionales adaptativos y una parrilla que es mucho más chula con estas láminas verticales y estas diagonales. Por cierto, mi rastro de los riñones del Serie 4. Detrás, sucede algo parecido a lo visto delante, con unos pilotos que varían tanto su forma como la iluminación propiamente dicha. También es distinto el paragolpes, de cuya parte inferior surge un prominente difusor. Además de tener una imagen mucho más chula, el chasis del Serie 1 cuenta con infinitas mejoras, como estos frenos compuestos que se pueden montar siempre y cuando se añada el paquete M Sport Pro. Que sepas que estos son los que lleva un simple diésel de 163 caballos. Otras mejoras han sido llevadas a cabo en dirección y suspensión para que el Serie 1 siga siendo un coche divertido de conducir a pesar de ser un tracción delantera. Porque la propulsión ni está ni se la espera. La única alternativa que hay es el 4x4, pero reservado, única y exclusivamente para el Serie 1 más potente. La presentación de interior también es diferente. Ahora está todo dominado por el BMW Cubre Display, que está dividido en una pantalla de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y de 10,7 para el sistema multimedia. Por cierto, monta la última evolución del BMW eDrive 9.0 que permite mejorar la conectividad. Otros detalles a tener en cuenta en el interior son estos asientos que carecen de cuero natural, así que son veganos. En cuanto a motorizaciones, el Serie 1 está disponible con lo último en tecnología y eficiencia. La gama empieza en un gasolina de 122 caballos, continúa con los diésel de 150 y 163 caballos y el gasolina de 170 caballos y termina con el espectacular M135 de 333 caballos. Y sí, lo he dicho bien, porque ya no es 135i, porque a partir de ahora todos los propulsores gasolina eliminan esa letra para designarlos. De estas cinco opciones, sólo el 120, que no 120i, recuerda, y el 120d cuentan con micro hibridación. Esta hibridación ligera afecta positivamente al consumo de combustible y perjudica ligeramente la capacidad del maletero, que pierde 80 litros. Los que no son mild hybrid ofrecen 380 litros de capacidad. A partir de julio el coche entra en producción, pero no es hasta el 5 de octubre cuando se entregan las primeras unidades. No obstante, puedes ir jugando con el configurador y hacer un coche tan chulo y original como este. Ahí te darás cuenta que los precios arrancan en 39.000 euros para la versión 118d y llega a 61.000 de la M135. Así que, ¿yo que tú no gastaba mucho dinero este verano para poder dar una buena entrada? Vale, vale.